Hola, buenas tardes, me llamo José Luis Guirao, soy el presidente de la Fundación Agua de Coco y estoy en Renta4 y os voy a hablar sobre mi trayectoria de cooperante desde hace 30 años. En el año 92 empecé como cooperante en Camboya y os voy a dar mi relato sobre mi experiencia, mi historia y mi punto de vista sobre la cooperación internacional y el seno de la Fundación Agua de Coco.